¡Ahhh! 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 ¡También a mi gorda! ¡A ver, a ver, a ver mamá una viejita! ¡A ver! ¡Nelly! ¡No hijo! ¡Carita de viejita! ¡Ando para mamá! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bello! Ya mamá viene ¿sí? ¡Sí! ¡Voy! ¡Becina! 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 ¿Cómo está? ¡Becina! 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 ¡Le presento a Estrella, la doméstica de casa! ¡Becina! ¡Becina! Tiene 5 años trabajando conmigo y además de buena 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 es honesta! ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡Mucho gusto mi señora! ¡Mira! Dispuesta a servirle en todo lo que usted necesite aquí en los caseres del hogar y por supuesto para cuidar este bebé hermocho! El mocho, el mocho, el mocho que parece una bolsa donde guardan las bolas criollas. ¡Ay chica! ¡Qué lindo así de bello! Porque mamá siempre le hace teterito de topocho, ¿verdad? ¡Sí! Y estoy chochísima porque me está diciendo unas palabritas nuevas que te mueren. ¿En serio? ¿Y qué palabras dice el niño? ¡Sí! 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 No, pues perdón. ¿Qué dices? ¡Qué lindísimo! ¡Y que le gusta! ¡Ay! ¡Tan bello ese bebé tan bello! Pensaba que estaba diciendo que yo era una bruta. ¡Ay! ¡Por Dios! ¡No! Bueno señora, dígame en fin, ¿por dónde comienzo a limpiar? Me gustaría que comenzara por el cuarto, pero eso sí, con mucho cuidado porque hay adornos que se parten. ¿Trajo maleta? Bueno, yo realmente la dejé. ¡Ay! ¡No tiene! ¡Permiso! ¡Permiso! Bueno, no trajo maleta, pero yo se la recomiendo plenamente, ¿no? Y no es como la gente en el edificio anda diciendo que yo tengo un juju con ella. No, no, no. Yo la recomiendo plenamente porque es honesta y buena en lo que hace. ¡Jo verde! ¡Jo verde! ¡Jo verde! ¿Está diciendo viejo verde? A ver, ¿usted tiene los ojos verdes? Ah, bueno, un poco, sí. ¡Ay! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Y esa quebrazón! ¡Ay! ¡Ay, señora! ¡Discúlpeme! ¡Discúlpeme! ¡Dispénseme! Lo que pasa es que se me quebró un jarrón, que yo definitivamente no sirvo para esto. ¿Pero cómo que no sirve si el vecino que la está recomendando dice que usted es una... ¡Brona! ¡Brona! ¿Qué? ¡Así mismo! ¡Una quebrona! ¡Háganme el favor y se me va de aquí! ¡No, pero un momento! ¿Y qué va a hacer Estrella entonces? ¿Y el trabajo? ¡Chica, vos! ¡Brona! 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 ¡Brona!